bueno vamos a montar un loco predator con lo que pasa que en este caso en vez de montarlo con Juan Loco o Locofan vamos a usar pintaguñas verde una capita muy finita sobre el Juan para darle ese colocante característico brillante que nos da el Locofan primero vamos a proceder a montarlo en el anzuelo y sobre el anzuelo vamos a montar cristal flash en este caso lo vamos a montar del color azul clarito lo vamos a llevar hasta el extremo de la tija que va a ser la cola de nuestra imitación se puede dejar de este color o se puede pintar esto lo recomiendo para pintarlo en un color en permanente verde bueno ahora importante se recorta y se deja una cola muy finita como veis ahí entonces ahora vamos a proceder a atar lo que viene siendo nuestra el caparazón es del ancho de la tija del anzuelo y junto a él vamos a atar otra capa otra finita más finita que va a ser el bajo abdomen va a ir enrollado ahora cogemos el bajo abdomen y lo que vamos a hacer es enrollarlo sin apretarlo mucho tampoco y aquí sin apretarlo mucho pues si apretar mucho el foal sobre todo con el para enrollarlo con el hilo o filtro de la tija vamos a proceder ahora a atar aquí lo que va a ser el caparazón este va a ser el caparazón este va a ser el caparazón y ahora lo vamos a cortar tenemos realizada ya la mitad del montaje ahora vamos a proceder a ponerle unos ojitos de filamento quemado más o menos de un diámetro de un 40 para que sean los ojitos prominentes y que destaquen se están en cruz como veis ahí y vamos a coger también una tira de foal que ha sido previamente pelada es más fina que las que hemos puesto antes que ha sido estirándola y a su vez con una cuchilla de afeitar se ha ido recortando vale conectamos a formar lo que va a ser la cabeza lo atamos igual cogemos y atamos en X alrededor de del azul ahí y ahora nos lo llevamos para acá aquí y lo vamos a atar como veis ahí está vale ya lo tenemos atado y ahora vamos a proceder a ponerle las patas de goma las patas de goma pues más o menos debe ser un poquito, sobre todo de las primeras del ancho de... por así decirlo, del propio anzuelo super importante cuadrarlo bien para que nos queden proporcionadas, vale vamos a proceder al final vamos a proceder al final vamos a proceder al final y con un poquito de pegamento rápido, super blue, y a lo pilato le vamos a sellar lo que es herido y también las patas de goma y ahora vamos a proceder a pintar el hilo y lo vamos a pintar y vamos a hacer ¿cuántas m vale mucho porque si no nuestra imitación va a pesar y si pesa pues y a la flotabilidad. Y a la flotabilidad. Y a la flotabilidad. Con el rotulador permanente si queremos le podemos pintar el cristal. Y ya tenemos nuestra imitación terminada. Y ya tenemos nuestra imitación. ¡Gracias!